Bueno, me dicen que está en línea. Tengo entendido que está en línea, ¿no? El doctor Pablo Yonto. Hola, doctor. Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Jorge. Buen día. ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto. Bueno, muy contento de poder hablar con vos, Pablo, porque para mí es una voz muy, muy importante, porque yo le quiero dar dimensión a esto. Para mí no es un tema menor. Victoria Villarroel no es la compañera femenina de fórmula. Acá atrás de esta gente hay cosas muy, muy peligrosas que yo, Pablo, quiero que me ayudes, si te parece, si coincidís conmigo, que esto no puede ser, no es la discusión nada más que semántica de los temas. Acá hay algo mucho más. ¿Coincidís conmigo, Pablo? Sí, sin duda. Ella y mi ley son la expresión de un sector de la sociedad vinculado al horror, a la muerte, a la falta de libertades, ¿no? A la libertad. Se llaman, la libertad avanza, pero representan el peor momento de la Argentina en cuanto a restricciones de libertad, ¿no? Que fue la dictadura. Sobre eso, este, curiosamente, se les reprocha poco, ¿no? Alguien que reivindique aquellos años o que reivindique a los personajes que ellos ensalzan y que les permitan seguir tan alegremente hablando de la libertad y de ser libres, ¿no? Cuando fueron, precisamente, no solo la expresión de la desaparición, la tortura, la muerte, los centros clandestinos, sino la censura, la represión cultural, todo lo que significó la dictadura. Pero bueno, también es cierto que son parte de un sector de la sociedad que creo que no es mayoritario. Yo creo que la mayoría de la sociedad argentina tiene muy claro que el camino es el del juicio y castigo a los culpables y que de una o de otra manera el otro 70% que no lo votó en aquel primer resultado electoral de las PASO sí tiene, con distintos por ahí matices, sí tiene bien claro que, bueno, que no se puede permitir que quienes elogian a Videla, a Macera, a la dictadura tengan la posibilidad de llegar a ocupar la rosada, ¿no? Esperemos que eso no ocurra. Sabemos que es difícil porque es una batalla mediática en que el tema de derechos humanos importa a veces muy poco. parece predominar la cuestión económica y bueno, está en nosotros darle la trascendencia como creo que se intentó el otro día por el voto de mucha gente que trató de meter y lo metió el tema de derechos humanos en el debate presidencial. Claro. ¿Te parece que fue bien replicado por los principales candidatos o quedó muy en el aire y tenés esperanza de que en el domingo en la Facultad de Derecho sea más contundente el rechazo? Y todo el mundo creo que quedó con la sensación de que fue tibio, ¿no? El debate, me parece, se esperaba en muchos temas, ¿no? También en el tema derechos humanos y la vinculación de Milley con la dictadura, o sea, la vinculación ideológica con la dictadura y la vinculación concreta de su acompañante de fórmula Villarroel. Pero bueno, uno tiene poco para influir, ¿no? A uno le gustaría estar ahí gritando y diciendo, como en la película del italiano Moretti, ¿no? Decí algo, decíle algo, por favor. Pero bueno, hasta ahí llegamos, hasta estar del otro lado de la tele, como una hinchada, tratando de que pase lo que, bueno, finalmente no pasó. Pero no sé, ojalá, Massa, bueno, Miriam, creo que tuvo más, Miriam Bregman tuvo más fortaleza para decirle algunas cosas, pero de todas maneras creo que quedaron en deuda, ¿no? O sea, espero que el domingo saquen lo que tienen que sacar, que es la realidad, la verdad, la historia argentina, la historia judicial. Y bueno, y se lo reprochen para que por lo menos los sectores más jóvenes que están viendo estos programas accedan a ese conocimiento que sin duda no lo tienen, ¿no? Muchos, muchos sí, porque no es que todos los jóvenes votaron a mi ley, pero muchos jóvenes, te digo por la experiencia que estamos pasando recorriendo aulas, institutos de formación docente, muchos no hablan el tema. Ahora les preguntamos y dicen, no, en casa nunca se habló del tema de la dictadura, en casa nunca se habló del tema de lo que pasó. Se enteran a veces por, estamos pasando la película Argentina 1985 en institutos de formación docente, y se enteran de los detalles de lo que pasó, tienen una idea, pero se enteran de los detalles a partir de la película, ¿no? Así que bueno, hay que seguir laburando sobre todo con los jóvenes. Qué interesante lo que contás. Y decime, Pablo, de acuerdo, estamos hablando con un escritor, colega, ensayista, defensor de los derechos humanos, abogado de esas causas, así que es una palabra muy, muy importante para nosotros que nos quedamos preocupados. Detrás de la nueva, digamos, de la nueva argumentación de Victoria Villarruel y de esto de la preocupación por las víctimas, ¿el objetivo final qué sería? ¿Llegar al indulto? ¿Andan buscando con esto de que la lesa humanidad, poner en cuestionamiento a la lesa humanidad? ¿Cómo lo ves eso? Sí, por ahí como objetivo sí, pero no lo van a conseguir. Hay un tema que olvidan, ¿no? No lo quieren reconocer, que es el tema de la justicia. Estamos cerca de, y bueno, te contesto esto y voy a entrar a una conferencia de prensa, así que justo te dejo. Estamos cerca de las 300 sentencias durante 20 años en todo el país, de todo tipo de tribunales, juzgados de instrucción, cámaras de casación y la Corte, que unánimemente han dicho aquí no hubo una guerra, aquí hubo comisión de delitos de lesa humanidad por parte de funcionarios del Estado y deben ser sancionados. Son alrededor de 1.200 los condenados, además muchos otros centenares fallecidos si no hubiesen sido condenados, y creo que es esa respuesta. En esa respuesta de casi 300 sentencias está muy claro que no se pueden admitir indultos, no se puede admitir amnistía, no se puede admitir ningún tipo de argumento, ni siquiera de los viejos postulados jurídicos que argumentaban los represores, para impedir el juzgamiento de las más graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, me dejaste muy aliviado y muy esperanzado, que era lo que yo pretendía. Así que, Pablo, te liberamos y muchísimas gracias, y gracias por tu tarea tan extraordinaria. Gracias, Pablo. Un abrazo. Abrazo, Pablo. Bueno, el doctor Pablo Yonto, antes de dar la conferencia sobre todos estos temas, lo tuvimos para nosotros aquí dándonos un viso de esperanza, porque la verdad que a mí me preocupa y mucho, ¿no? Imagínense si gana mi ley, cosa que no hay que descartar, lo que se viene detrás con las posiciones. Pero claro, Pablo dice, ojo, el 70% de la gente no está de acuerdo con esto. Y es cierto, cuando Rosencrantz, Rosati, los puestos a dedo en la corte por Mauricio Macri, quisieron aplicar el 2x1 para liberar a los genocidas, salieron todo el pueblo argentino. Esta es una conquista, el tema de derechos humanos, que fue votado por la gente para que entre en el debate presidencial, es una conquista del pueblo, incluidos los de Juntos por el Cambio, los radicales, que tienen en su conciencia todo lo que hizo Alfonsín, el juicio a las juntas, que es un ejemplo para el mundo, más allá de después las idas y vueltas que hubo, pero ese hecho es incuestionable. ¡Gracias!